Los medios de cultivo son sustratos o soluciones en donde crecen los microorganismos en condiciones de laboratorio con el fin de aislar cepas y analizarlas. Existen diferentes tipos de medios de cultivo y estos pueden clasificarse de acuerdo a criterios como consistencia, origen y composición. Según su consistencia existen los medios líquidos. No contienen ningún agente gelificante, por lo que los microorganismos crecen distribuidos en la totalidad del medio. Por lo general, el crecimiento en este tipo de medios es más rápido, puesto que la movilidad permite acceder de una forma más fácil a los nutrientes. Estos medios suelen servirse en frascos de cultivo o tubos de ensayo. Sólidos Tienen una proporción de agente gelificante, usualmente agar, de aproximadamente el 1.5%. El crecimiento solo se desarrolla en la superficie del medio. Estos medios pueden depositarse en placas de Petrit o en tubos de ensayo. Semi sólidos Son aquellos que contienen una proporción de agente gelificante inferior al 0.5%. Se utiliza para pruebas bioquímicas y de movilidad. Según su origen, los medios se pueden dividir en Definido Un medio químicamente definido es aquel donde se conoce exactamente la composición química. Y complejos, los medios que tienen algunos ingredientes cuya composición química se desconoce. Según su composición tenemos, medios simples, poseen los requisitos nutricionales para permitir el desarrollo de microorganismos en general. Algunos ejemplos son el agarro nutritivo, caldo nutritivo, entre otros. Medios enriquecidos Son medios simples o comunes, a los que se le añaden ciertos elementos, como sangre, suero, líquido acítico, huevo, glucosa, que permiten el aporte de factores de crecimiento en bacterias con exigencias nutricionales particulares. Entre estas se encuentran el agar, yema de huevo y el agar sangre. Medios selectivos Son aquellos que presentan algún componente que impide el desarrollo de microorganismos no deseados. Esto hace que el microorganismo que se desee cultivar se desarrolle con mayor facilidad. Por ejemplo, el agar McConkie. Contiene cristal violeta, que inhibe el crecimiento de bacterias gran positivas y hongos, facilitando el desarrollo de bacterias gran negativas. Otro medio selectivo es Lowenstein-Jensen. Enriquecido con huevo para facilitar el crecimiento de Mycobacterium. Medios diferenciales Contienen sustancias indicadoras de alguna característica de la especie o grupo de microorganismos deseados. Los medios de cultivo se pueden preparar a partir de sus componentes individuales o de medios deshidratados. Todos los medios de cultivo de fábrica contienen instrucciones para su preparación. Los volúmenes a preparar se calculan para cajas de Petri y tubos de ensayo de la siguiente manera. Para preparar 500 ml de agarro nutritivo a partir de medio deshidratado, se necesitarán 10 gramos de polvo deshidratado. En primer lugar, se deben añadir en una probeta los 500 ml de agua destilada. Posterior a esto, se pesa al medio deshidratado y se agrega al frasco. Para preparar 500 ml de agarro nutritivo a partir de medio deshidratado. Para preparar un litro de medio de PDA, complejo, se usa 200 gramos de papa. Primero se pelan las papas y se cortan en cuadritos para luego llevarlos a la balanza. Tras el pesaje, los cuadritos de papa se hierven por 15 minutos en un litro de agua. Una vez cocidos, se maceran hasta hacer puré y se disuelven en agua destilada. Se acompresar un litro deào para después de todas las papas y se desplazan a la balanza. Se ac gentle con el pez de la repas y se desplazan a la balanza. Con la parte de la repas de la repas de la palanca. se aczaba mejor queória a la balanza. Para preparar un litro de agua destilada. Teste al pez de la palanca sume y se van a retenir. El pez de la rueda se desplazante en agua destilada. Cuando la mezcla está tibia se añade agua hasta completar un litro Por último se añade un gramo de glucosa y 1.5 gramos de agar por cada 100 mililitros de medio Los medios de cultivo PDA y agar nutritivos son luego llevados a la plancha de agitación magnética hasta hervir Para que los medios se disuelvan Se debe regular la temperatura y prestar atención al olor que desprende los medios para que estos no se vayan a quemar Los medios estarán listos cuando salgan burbujas en la base del recipiente En este momento se deberá apagar la plancha y se bajan los medios al mesón sobre una toalla Para evitar cambios abruptos de temperatura que puedan comprometer la integridad de los recipientes Para el caso de los tubos de ensayo Los medios de cultivo PDA o agar nutritivo se sirven antes de llevarlos a esterilización en la autoclave Haciendo uso de una pipeta, probeta o embudo Finalmente el material se debe preparar para esterilizar Para esto se coloca dentro de un vaso de precipitado una capa de algodón y se disponen los tubos dentro del mismo A uno de estos se les debe pegar la cinta indicadora Otro medio de cultivo común en el laboratorio de microbiología es el EMB Un medio selectivo de vacilos gran negativos de rápido crecimiento y escasas exigencias nutricionales Para su preparación se debe suspender 36 gramos de polvo en un litro de agua destilada Reposar 5 minutos Calentar con agitación frecuente y llevar a ebullición hasta su disolución total La preparación de medios de cultivo puede cambiar de acuerdo con el fabricante Por lo que siempre se deben seguir las instrucciones señaladas en cada uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!